El fin de semana de fiestas patrias terminó con una serie de accidentes de tránsito. El más grave ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en el camino El Almendro de Linares. En el lugar, dos vehículos colisionaron de manera frontal a alta energía. Desgraciadamente, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que el otro se mantiene en estado de gravedad en el hospital base de Linares. La verdad es que lamentablemente tenemos un accidente de tránsito. Acá, como tú lo dices, El Camino de Almendro. Tenemos una colisión frontal a alta energía, dos vehículos menores. Tenemos una persona lesionada, la cual fue inmovilizada y trasladada en forma grave al hospital de Linares. Y un conductor del otro automóvil que lamentablemente falleció. Solo sabemos que en uno de los móviles venían dos personas, uno de los cuales fue fallecido. En el otro no sabemos cuántas personas venían, no sabemos si venía uno o dos personas. Pero como te digo, lamentable, una persona, un adulto masculino, joven, que lamentablemente falleció por el impacto, como te digo, de una colisión frontal a alta energía. Lo dijo mi comandante hace muy poco rato, cuando estaba acá en el accidente también. Hoy día hubo otro accidente, camino a Palmilla, en el kilómetro 6 y 7 aproximadamente, en donde un automóvil tuvo una colisión con una motocicleta, una persona adulta de 53 años aproximadamente, el cual lo hacía sin casco y está, creo, por el efecto de este accidente, está grave en el hospital de Linares. Así es que, bueno, nosotros no nos vamos a cansar de mandarle a todos los conductores, ¿cierto? Las mismas recomendaciones y ojalá que las respeten. Además, durante la mañana del sábado, un vehículo volcó en el kilómetro 312 de la ruta 5 Sur, como referencia a sector La Granja de Longaví. En el lugar, tres personas resultaron con lesiones. El más grave fue un menor de edad.